¡Gracias, Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago! A este punto somos caseros como vos, ¿no? ¡Bienvenido tres pruebas de nuevo a su escenario! ¡Sí, dice! ¡Muchas gracias, Trey! ¡Sí, muchas, Trey! O se llama tres en español, ¿no? ¡Tres! ¡Tres pruebas! ¡Cuestión! ¿Hablamos como mexicanos o qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotros también! ¡Mira, mira! Cuando yo... Cuando yo estaba en México... ¡México! Todos me dicen que hablo como un chileno! ¡¿Dónde vamos, cabrón?! ¡¿Dónde vamos, cabrón?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!